Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, ahorita les traigo el tag de la niñez como en el título lo dice y lo traigo en compañía de tres chicas formidables que las conocí aquí en YouTube pero ya tuvimos la oportunidad de conocernos y pues ustedes ya saben que son con las que salgo de compulsiva al centro les voy a dejar el link de sus canales aquí para que pasen y las visiten y les regalen sus likes y pues también son de aquí de los alrededores de Monterrey, no las he investigado bien pero son las que voy a basculer cuando vengan a la carne asada y pues en la cajita de información van a estar los links de estas chicas que es Sara Gómez, Carla de Carly Life y Rose Diaries y pues espero que pasen y miren también el tag de su niñez para que se diviertan un rato y pasen un momento agradable con la primera pregunta que dice ¿Juego favorito de la infancia? y pues mis juegos favoritos eran los encantados, las escondidas para darle picolos al mocoso que me gustaba y el fútbol que tengo las patas todas desmadradas donde me arrastraba como animal por la pelota y pues era un juego, creo que hasta me duelen las rodillas, me dan rio más por andar de babosa jugándole al portero también la rueda de San Miguel al papá y a la mamá que también me encantaba pero a mí siempre me tocaba ser la hija y ya se los había dicho en otro video la siguiente pregunta dice dulce favorito y pues mi dulce favorito eran unas paletas cuadradotas así que se llaman carlas y que por cierto todavía las he mirado en las tiendas eran como de puro azúcar así pintada con colorante rosa pero tenía así como chilito y esas me encantaban y pues costaban 50 centavos fácil me las podía comprar esas eran mi dulce favorito y los chicles canels la tercera pregunta chiquitas dice caricaturas de la infancia y a mí me encantaban las de magpato las aventuras de magpato y sus tres patillos que andaban en chinga en un lado de él los thundercats, thundercats, thundercats los gatos esos no me acuerdo cómo y las aventuras de Scooby-Doo esas me encantaban porque pues ustedes saben que me gusta todo lo de misterio y esas caricaturas siempre andaban con algo misterioso la cuarta pregunta dice color favorito de la infancia pues no tenía un solo color siempre he sido muy variada me gustaba mucho el arco iris porque lo veía en los ositos cariñositos y me encantaba y pues aparte llovía mucho cuando yo estaba chiquilla y salían muchos arco iris entonces los colores del arco iris me llamaban muchísimo la atención eran mis favoritos la quinta pregunta dice que quería ser de grande cuando eras niño y pues yo quería ser la madre Teresa de Calcuta o Chucho el Roto pero más bien me asemejaba a Chucho el Roto porque tampoco tenían que caerme muerto y bueno también otra cosa que me llamaba mucho la atención era porque yo vivía en un rancho entonces viajaba al pueblo con mi abuelita y ellos siempre compraban todos los días el periódico y yo miraba muchos anuncios de que se solicita operador de producción y operador de producción y yo decía yo creo eso es muy importante porque piden mucho hay mucho trabajo de eso cuando sea grande yo voy a ser operador de producción la siguiente pregunta chiquita dice película favorita de la infancia y mi película favorita era la de Mary Poppins porque se me hacía grandioso mirarla como volaba con su sombrilla y esa película me dejó traumada yo creo porque fue la primera que miré la siguiente pregunta chiquita dice canción que cantabas mucho cuando era niña pues yo no cantaba porque cuando tenía como dos años un tío yo siempre me mantenía cantando la 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 no recuerdo pues con dos años no me acuerdo que cantaba pero el caso es que un tío loco se acercaba a mi cara y me decía cállese cabrona cállese canta muy feo hasta por eso tengo la frase esa de cabrona porque me la aprendí muy bien la siguiente dice recuerdo bonito de la infancia y pues el recuerdo bonito era cuando mi papá me sentaba en sus en sus piernas y me empezaba a contar cuentos en las noches y luego ya nos mandaban a echar a la cama y seguíamos pidiéndole cuentos hasta que nos durmiéramos y ahí estaba mi papá contándolos y en las noches eran para mí lo máximo porque chicas se me estaba pasando una y dice juguetes favoritos de la infancia pues yo no tenía juguetes el juguete favorito lo obtuve cuando tenía nueve años que era una bicicleta entonces fue el primero y pues creo que solo fueron dos de mi vida pero mis juguetes favoritos eran ir al basurero y juntar la basura para hacer juguetitos pero que extraño fíjense vivíamos en un rancho donde casi no había que comer pero que tal el basurero estaba lleno de botellas de cerveza esas de carta blanca yo las quebraba y con las rueditas hacía que la mesita o así quedaban pedacitos como en forma de triángulo y hacía las las sillitas y con todo lo que estaba ahí quebrado pues yo hacía casitas así para jugar con mi tía pues ya ni me acuerdo pero yo iba a un pinche basural a la casa que mi mamá me regresaba con él la pregunta chiquitas dice que cómo consideras tu niñez y pues yo creo que en la etapa de la niñez tenemos una inocencia que no miramos nada malo así que pues yo no recuerdo cosas malas de mi niñez y pues aunque hubiera desventaja o lo que hubiera a mi alrededor yo era feliz y yo recuerdo mi niñez muy feliz a pesar de todo de todas las cosas que me rodeaban y pues espero que les haya gustado este tag chiquitas hermosas y las invito a que pasen al canal de mis amigas para que se diviertan un poco y les regalen sus manitas arriba y pues eso es todo por hoy nos vemos hasta la próxima bye bye